... ¡Comenzamos! Para hablar de un tema tan interesante y tan importante como el lenguaje incluyente, pues tenemos a una invitada igualmente importante. Muchísimas gracias. Verónica Galita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muy contenta de poder compartir este tema relevante para la sociedad con ustedes compañeras, pero también con la sociedad que nos escucha. Bueno, recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook, en Facebook Live, que se quieran conectar con nosotros a través de esta manera, en la página de Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación de Baja California Sur. Pero, Mika, entremos de lleno. ¿Qué es el lenguaje incluyente? El lenguaje incluyente y no sexista es la manera de utilizar el lenguaje integrando a todos los conjuntos sociales dentro de las palabras. Suena muy sencillo, suena realmente fácil de hacer. Y cuando hablamos de lenguaje incluyente y no sexista, pensamos, lo primero, en el todas y todos, ¿cierto? En el niños y niñas. Chamacos y chamacas. En hablar en masculino y femenino, en todas las situaciones, pueden ser orales o escritas, porque el lenguaje también debe manejarse en el ámbito escrito. Sin embargo, va más allá de esto. Y sabemos que hay mucha gente que no se siente integrado en estos aspectos relacionados a los códigos binarios, es decir, no me siento hombre, no me siento mujer, situaciones de género, violencia, personas con discapacidad y demás. Por lo tanto, el lenguaje incluyente va más allá de decir todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas. Y es que es la parte también, sobre todo en la parte de la comunicación, en los medios de comunicación, que además el propio ejercicio de estar haciendo una información o cubriendo algún evento, de repente nos pone a pensar o le queremos sacar la vuelta a este lenguaje incluyente, porque no sabemos cómo usarlo. Y la verdad que es algo que estamos aprendiendo todos, ¿no? Porque de repente decimos, bueno, todos y todas, asistentes, y le buscas, pero llega un momento que te estancas y a veces esta necesidad de los medios de comunicación, de la inmediatez, es difícil abordarlo. ¿Cómo funciona? Claro, funciona muy sencillo a la hora de estudiarlo. Funciona a través del análisis de las palabras y tratar de integrar a todos los colectivos a la hora de la descripción. ¿Cómo es esto? Cuando hablamos de ciudadanos, ciudadanos en masculino, muchas veces decimos las mujeres, no estoy incluida en el grupo, solamente a los ciudadanos hombres les van a otorgar este beneficio, este derecho. Bueno, pues hay que buscar la sustitución de las palabras a través de diferentes recursos de lenguaje que permitan que los colectivos se sientan identificados independientemente de la condición. Ejemplo claro, en lugar de utilizar la palabra ciudadanos, ¿por qué no utilizar ciudadanía? La ciudadanía. Entonces, en este contexto estamos integrando a todos y todas y todos aquellos que no se sientan hombres y mujeres en la descripción del texto. ¿Por qué es importante el lenguaje más allá de las corrientes que existan en el feminismo o en la cultura popular actual? Porque es una manera de visibilizar a todas aquellas personas que se encuentran conviviendo en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Ejemplo que yo quiero compartir con ustedes y que está en muchos libros de feminismo y también en muchos libros de lenguaje incluyente. Cuando una niña está en la primaria, por ejemplo, ¿no? Y entonces la maestra dice, levante la mano todos los niños que ya terminaron el ejercicio. Ella no levanta la mano porque ella es niña. Y la maestra dijo que todos los niños que ya hayan terminado el ejercicio, levante la mano. Y la maestra le dice, bueno, ¿no has terminado? ¿Por qué no levantas la mano? No, maestra, es que usted dijo que todos los niños levantaran la mano y yo soy niña. Ah, no, dice la maestra, pero en la palabra niños, que es el masculino genérico, o el supuesto masculino genérico, se encuentran todos integrados. Ah, bueno, entonces yo soy niño, ya estoy también en el grupo. Salen al receso, entran de nuevo y dice la maestra, Todos los niños que quieran participar en el equipo de fútbol, levanten la mano. Y ella levanta la mano. Pero es que tú no puedes. Maestra, pero hace un momento usted me dijo que todos los niños... No, pero en este caso me refiero nada más a los hombrecitos. Entonces, cuando el masculino genérico se vuelve una constante, tenemos que estar las mujeres adivinando si estamos incluidas o no, es de ahí que parte nuestro sexto sentido, ¿no? De verificar la situación del contexto. Y es que son contextos a veces que creemos muy sencillos. Claro. Pero el ejemplo que estás dando ahorita es muy normal. Y es básico, ¿eh? Es básico. O sea, no es muy elaborado. Y la realidad es que de repente si dices, bueno, van a incluirlos o no los van a incluir, pero es todavía esta parte, ¿no?, de resistencia a cómo usar el lenguaje o cómo pudiéramos manejarlo. Mira, y me permito comentártelo, y es una declaración muy fuerte. El lenguaje se constituye, y en mi opinión personal, como un ladrillo invisible, como un ladrillo simbólico que minimiza la presencia de las mujeres o de diferentes colectivos. Porque lo que no se nombra no existe. Y si nosotras no nos visibilizamos tanto en el lenguaje escrito, como en el lenguaje oral, como en el lenguaje visual, entonces nos estamos minimizando, nos estamos haciendo a un lado, donde nos estamos excluyendo, y por lo tanto, la situación de la discriminación y de la posición de la mujer en la sociedad se ve seriamente afectada. Hay una situación también, Verónica, que tocas ese asunto, de que la Real Academia también incide mucho, y la Real Academia Mexicana de la Lengua, porque ellos han abogado por el tema de la economía del lenguaje, en el que, ay, cómo está diciendo todas y todos, y bueno, ok. Entonces, solucionemos desde ahí, ¿no?, que el lenguaje es muy amplio y es vivo. Pero también, además, y agregando lo que dices, yo creo que hay que entender la naturaleza del lenguaje también como un vestigio, ¿no? Ah, sí, es totalmente. Es una, pues sí, es un testigo vivo, digamos, de cómo se conceptualiza el mundo, la vida, en diferentes etapas de la historia, inclusive. Así es. Y por supuesto que el todos es derivado de, precisamente, donde, en una sociedad en donde los hombres eran la fuerza productiva, en donde los hombres eran los que tenían el derecho al voto, de los que decidían y hacían las cosas, y por eso a la mujer se le consideraba un complemento. Y de ahí que, pues, se deriva el que es el todos, ah, bueno, entonces tú le entras. Así es. Pero uno lo tiene ya tan naturalizado y tan internalizado que ni siquiera tienes que, en el caso de los niños, pues, es diferente. Pero, por ejemplo, un adulto, en un grupo de un adulto, estoy tomando este mismo ejemplo, pues, no quedaría ninguna duda que dije que una maestra en un mismo grupo diga, bueno, a ver, los jóvenes y, ¿no? Sí, ¿y las jóvenes o cuál es la solución a ese tipo de situaciones? Yo creo que ahí sí tiene que ver con, y la resistencia que tú dices es que yo creo que, obviamente, cualquier cambio, cualquiera situación que requiera de un gasto de recursos, ya sea mental, anímico, social, económico, etc., siempre va a tener una resistencia. Y sobre todo cuando se trata, precisamente, de visibilizar. Si no se ve visibilizado, en muchos casos, creo yo, es porque tiene que ver con el prejuicio que tiene una sociedad. Claro, totalmente. A este tipo de comunidades. Totalmente. Yo te hago una pregunta. Entonces, ¿tú crees que el todos, sepas, va a terminar siendo sustituido por el todes? Es una pregunta muy compleja, Marta. Y antes de continuar con una respuesta personal en relación al tema del todes, que está bastante de moda, yo quiero comentarte que, para hablar del lenguaje y del lenguaje incluyente y no sexista, tendríamos que analizar la historia de la humanidad y cómo el androcentrismo se ha convertido en una forma cultural de existencia de toda la raza. Y, evidentemente, sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuándo se fundan estas academias de lenguaje? ¿Quiénes son los participantes? En la Real Academia hay 2.7 mujeres por cada 10 hombres, ¿no? Entonces, la oportunidad de poder compartir con el público esta información no es radicalizarla, ni tampoco decir que debemos de empezar a sustituir letras por palabras que a lo mejor salen un poco de la norma, por ejemplo, el todes, el bienvenides, porque, de alguna u otra manera, hay recursos que nos permiten omitir este tipo de externalidades y, de alguna u otra manera, integrar a todos los colectivos, independientemente si son mujeres, personas con discapacidad, comunidad LGBT o incluso personas no binarias. Ese es mi argumento. Yo, si tú me lo preguntas abiertamente, no utilizo el todes, ni ninguna palabra con la terminación E, porque es compleja a la escritura, porque no es correcta a la escritura y, además, porque todavía estamos trabajando en un primer nivel de integración. Y en ese primer nivel de integración vamos a hacerlo de una manera académica y coherente utilizando recursos que se nos proporciona el mismo lenguaje, que es maleable, que tiene un montón de palabras bellas y hermosas que pueden describir específicamente a las mujeres, a los niños, a las personas con discapacidad o a aquellas personas que son no binarias. Y, perdón. No, 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 me quedé un poquito reflexionando respecto al ejemplo que dabas al principio, ¿no? Claro. A lo mejor esta duda de la niña, y por aquí nos está compartiendo también Sarai Lisbeth, que, Lisbeth, perdón, que precisamente una niña estaba en esta circunstancia, ¿no? Por el día de los niños, ¿no? Así es, claro. Y en el ejemplo práctico, por ejemplo, el de la maestra, a veces en esta parte que decía Iliana respecto a la economía del lenguaje, pues igual puede sustituirse por el quienes terminen el ejercicio. Así es, totalmente de acuerdo. Levanten la mano, ¿no? Claro. Sin tener que hacer una puntualización. Exactamente. En niños y niñas. Y yo creo que esta parte de ir resolviendo en la práctica el lenguaje también tiene que ir trabajándose de la mano de no necesariamente buscar cosas más complicadas, sino buscar lo que ya tenemos, ¿no? Así es, y buscar poco a poco la representatividad de todos los colectivos, colectivas, colectives, pero estar integrados a la hora de la escritura es complicadísimo. La figura de la medida de todas las cosas con el hombre, hombre masculino, resulta una carga cultural muy fuerte, sobre todo para quienes se dedican a escribir, por ejemplo, artículos de opinión. Cuando estamos trabajando los hombres por el progreso de nuestra comunidad, bueno, solo los hombres masculinos trabajan por el progreso de la comunidad, ¿cuál es el papel de las mujeres en el progreso de la comunidad? Podemos leer libros de historia universal en donde el éxito de la cultura únicamente se dirige a lo masculino, pero no es que no estemos las mujeres ahí, sino es que se generaliza, pero no es así, hay que visibilizarnos. Yo creo que si uno, no sé, si un extraterrestre leyera nuestros libros, pensaría, bueno, ¿cómo se reproduce esta especie? Claro, claro, por supuesto, claro. Pero también no podría pasar de que el mismo lenguaje, a ver, entendemos que entonces el lenguaje también es un reflejo de nuestro pensamiento, de cómo está armado nuestro pensamiento, nuestra visión y modelos de realidad. Al ir cambiando estos modelos de realidad o este pensamiento, podría ser que también deriven un cambio natural y quizás no forzado del lenguaje, o aquí entraremos un poquito que fue el primer huevo de la gallina, o al hacer un esfuerzo por cambiar estas cosas que tenemos ya tan internalizados, en este pequeño esfuerzo llega a nuestra conciencia o llega a alguna parte de nuestro pensamiento el hecho de que, ah, no, estamos en otra época, estamos en otro momento y hay que visibilizar. ¿Qué sería? Digamos, ¿cuál es la transición más natural? Antes de irnos al corte y aprovecho en este corte a ver si se entendió bien lo que traté, intenté de decir, nos damos a esta pausa, ya no estoy diciendo acá a Sergio Biles en los controles, y volvemos, pero seguimos en Facebook y la pausa es en radio. ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Cuál es la transición o cuál va a ser el efecto de esta transición? Es complicadísimo dar una respuesta. Pues a lo mejor también puede ser simultáneo, ¿no? Regularmente las revoluciones ocurren de forma simultánea en todas las áreas, pero para que exista una revolución tiene que haber una bomba que explote y tiene que haber un movimiento bastante fuerte. El problema con el lenguaje incluyente y no sexista es que no existen reglas fijas, por lo tanto son solamente sugerencias que los lingüistas están tratando de, las y los lingüistas están tratando de integrar en aquellos que escriben. Luego entonces es tu decisión propia si las tomas o no. Y yo creo que acabas de tocar una parte de la decisión propia. Los medios de comunicación pueden ser esa coyuntura en incidir, no como una forma de obligación, sino como naturalizar también esta parte del lenguaje, tanto en los medios de comunicación escritos, electrónicos, para que sea precisamente la comunidad la que se vaya adoptando sutilmente, digamos, este lenguaje, ¿no? Así como a través de la historia hemos dejado de usar el voz, el que dice de ustedes, y nos hemos ido adaptando otras palabras, pues también yo creo que pudiéramos ser los medios de comunicación esta coyuntura, ¿no? Totalmente. De afrontar el reto social. Totalmente. El reto social de todas y todos se ha superado y bastante. Es decir, ya los medios nacionales en su mayoría utilizan este juego de palabras, pero no podemos ser repetitivos en los párrafos, no podemos ser repetitivos en los boletines o en los reportajes. Entonces, ¿cómo le hacemos para integrar a todos los colectivos? Es ahí la gran pregunta. Y otra cosa importante es que los detractores de este movimiento dicen, ¿después qué? ¿Le va usted a llamar la silla y el sillo? Es que sí, ¿no? O situaciones parecidas. Y lo que realmente ocurre es el desconocimiento y la ignorancia del tema. ¿Y mala voluntad? Y mala voluntad. El lenguaje incluyente se usa para seres animados nada más, no inanimados, ¿no? Y existen muchos recursos lingüísticos para nombrar las enumeraciones, para nombrar los adjetivos calificativos y demás, los sustantivos. No es clase de español, pero va muy relacionado con el aprendizaje de esto. Y también hay que entender que estas limitaciones se nos complican más a quienes hablamos español. Ah, no, sí, claro. Porque, por ejemplo, en inglés no tienes este problema. A ver, ¿ya? ¿Estamos al aire? ¡Ah, caray! Ah, no, ¿también no? Nada más una puntualización en el ejemplo. Pero pasamos a puntito de entrar para darle entrada al aire en radio. Es que es un tema muy extenso. ¿Sí? Ahí va. Y bueno, pues seguimos en esa transmisión de Radiálogos. Recuerden que estamos hablando de lenguaje incluyente. Estamos transmitiendo también a través de Facebook y a través de la 99.1 FM. Estamos hablando de todo esto, lo que significa el conflicto, por decirlo de alguna forma, pero también la necesidad de poder, en nuestro lenguaje, estar incluyendo a todos estos colectivos que históricamente han sido muy rezagados. Marta. Estamos platicando algo en el corte. ¿Ibas a comentar algo? Sí, 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 una puntualización. Por aquí nos habían dejado un comentario. Saludos a todos que nos están también haciendo comentarios por Facebook Live. Dice, hace tiempo una niña me dijo que sus papás no le dieron regalo del 30 de abril, Día del Niño, porque no era su día. Desde pequeños existe ese tipo de confusión. Total. Bueno, miren, hay de todo en la viña, ¿no? La realidad de las cosas es que parte importante del trabajo... Es resolverlo rápido, ¿no? No estudiar, ¿no? No estudiar, no tuve el recurso, ¿verdad? Hoy no te celebro a ti, vendré el día de la niña, dijo la ONU. Pero no se trata de eso, no se trata de excluir cuando el lenguaje por naturaleza es tan vasto y nos integra a todos, todas y a aquellas personas que no están relacionadas con ninguno de los dos géneros. Quiero compartir con ustedes un ejemplo muy claro, que es muchas veces invisible a la vista natural, de cuándo estamos usando el lenguaje incluyente y no en medios de comunicación. Un encabezado deportivo muy sencillo. Serán ocho los marchistas mexicanos que asistirán el mayo a la Copa del Mundo en la disciplina en China. Ocho los marchistas. ¿Puros hombres? Puros hombres. A ver, si yo quisiera visibilizar únicamente a las mujeres o a las que participarán, serán dos las marchistas mexicanas que asistirán el mayo y el complemento. O la manera correcta e incluyente de poder puntualizar esta situación periodística sería la siguiente. Serán dos mujeres y seis hombres, los marchistas mexicanos que asistirán el mayo. Entonces, realmente la economía del lenguaje está correctamente utilizada, porque estamos eliminando algunas palabras para englobar a hombres... El contingente de... Totalmente de acuerdo. La representación de... Sin embargo, tratamos de irnos todavía más profundo a visibilizar el papel de la mujer en la acción. Es decir, integrarla es correcto, pero hay que nombrarla. Y debemos nombrarnos nosotras también cuando estamos hablando en público, ¿no? Nosotras, las aquí presentes, las conductoras del programa, porque solemos no hacerlo. Y es fundamental. Y es la parte que comentábamos precisamente ahorita en el corte, ¿no, Marta? Eh... ¿Cuántas? Perdón. Es que comentamos tantas cosas. Comentamos mucho. Respecto a esta importancia de, en los medios de comunicación, ser, contribuir en esta parte de socializar este lenguaje. Nos puede costar mucho trabajo, nos puede costar como instituciones también a lo mejor leerlo y volverlo a leer hasta de, digamos, que llegar a un punto medio. O también acostumbrarnos nosotros. Todo está acostumbrado. Totalmente de acuerdo. Y creo que la frustración puede partir también a partir de lo que decías tú, era como no hay reglas claras todavía. Entonces, dices, bueno, ok, sé que no es correcto, sé que esto no está bien, pero tampoco sé cómo, porque no tengo la alternativa, porque no lo entiendo todavía muy bien. Y no sé cómo funcionan estas reglas para tampoco salirme de lo correcto, ¿no? Porque, pues, finalmente hay una institución que se trata de, pues, obviamente regular el lenguaje. Así es. Y también una situación que quisiera yo puntualizar. Hay personas que están en contra del uso del lenguaje incluyente porque dicen, bueno, el genérico masculino integra a todos. A todos, el genérico masculino. Y no es así. Este movimiento importante que además de ser sociales académico nos dice que nosotros aplicamos estas reglas gramaticales no a los objetos inanimados, sino a las personas. Es decir, no porque la silla sea la silla, después vamos a utilizar el sillo para referirnos. No, realmente no es la situación de esa naturaleza, sino estamos nombrando a las personas que convivimos y que existimos en un contexto. Y, finalmente, antes de irme, yo quiero compartir con ustedes, así brevemente, unas, digamos, afirmaciones bien claras para cuando querramos redactar, escribir o interpretar un texto. Porque muchas veces no nos damos cuenta dónde es el masculino genérico porque está súper naturalizado. Recordar que siempre la población está compuesta por mujeres y varones, es decir, todas y todos, es decir, la ciudadanía, es decir, las y los gobernantes, porque mujeres y hombres participamos por igual. Las mujeres debemos ser visibles. ¿Y cómo somos visibles? Al ser nombradas. Finalmente, buscar favorecer la representación de las mujeres y aplicar acciones afirmativas. Es decir, si se trata de seleccionar o de optar por un hombre o por una mujer en igualdad de situaciones, si visibilizamos o tratamos de visibilizar más a la mujer, la acción afirmativa es optar por la mujer. En portada, en encabezado y demás. Evitar el uso del masculino genérico, que todos lo sabemos y lo entendemos, ¿no? Es decir, el masculino genérico es aquella ley natural de la gramática, y digo natural entre comillas porque realmente la lucha es por evitar esta situación en donde el masculino integra a todos los colectivos, por ejemplo, los ciudadanos, ¿no? Y evitar y omitir esta situación. Tener presente que la lengua cuenta con muchísimos recursos y lo suficiente es para nombrarnos a todas, todos y aquellos que no se encuentran en el todas y el todos. Y finalmente, y más importante, nombrar de acuerdo con el sexo de cada persona. La presidenta, la gobernadora, la doctora, la médica. ¿Sí? Eso para mí es fundamental en el trabajo primario del lenguaje incluyente. Esto es para ti, obviamente esta pregunta es para ti, pero también para ustedes. ¿Qué opinan del término a mí que en lo personal me choca? El término feminazi, porque siempre el lenguaje influyente se asocia a esta manera tratando de ridiculizar y caricaturizar a través de una imagen radicalizada de un movimiento tan noble como es el feminismo. Yo creo que la palabra feminazi debía ser vetada de todas las redes sociales y de los buscadores. No, es una ofensa totalmente, porque se está asociando a un movimiento que tiene añísimos trabajando en el activismo y que nace, pues nace en los 70s, poco antes, pero que ha logrado muchísimos avances por la visibilización de las mujeres y se le está asociando con una situación negativa y que fue... Y aparte descontextualizada. Exactamente, totalmente. Es una ignorancia absoluta poder compasar. Yo repruebo ese... ...como el nazismo. Así es. Yo repruebo el uso de ese término, incluso en broma. Sí, es... O sea, es reprobable. Y yo creo que también, volvemos, es la falta de comprensión histórica a realmente qué es el nazismo y... ¿Y qué es el feminismo? Y qué es el feminismo, ¿no? Pero a veces, volvemos, son soluciones fáciles de rechazo y que se repiten, pero ¿en dónde está? Pues en nosotros, ¿no? Claro. En hacer stop y decir, esto no lo represento, no lo divulgo, no lo reenvío. Y como lo hemos platicado en otros programas... Así como sucede con las fake news también, hay términos que no se merecen reproducirse, compartirse, porque en ese contexto del meme, del chiste, de la broma, sí vas hacia una parte muy esencial de equilibrar a una comunidad y sobre todo darle el espacio a cada uno de quienes la integran, ¿no? Hombres, mujeres o quienes están en esta parte intermedia, que no se sienten identificados con uno o con otro, también se merecen un espacio y un espacio digno, ¿no? Valeria, Marta, Ileana, si me permiten, yo quisiera a través de este espacio reconocer el trabajo de todas las activistas subcalifornianas que han formado colectivos, incluso utilizando un lenguaje un poco más radical, con la E, y que han tenido logros importantes en estas últimas fechas. Independientemente de que ellas son quienes merecen tomar el micrófono y hablar de estos temas, habemos otras que, desde la parte académica, trabajamos por consolidar esfuerzos y en conjunto mejorar la visibilización de las mujeres, ¿no? Yo sí quisiera que a partir de estos espacios pudiéramos reconocer su trabajo, sus logros y la promoción que hacen de nosotras y nuestra tarea diaria. Y además, las llamadas radicales son las que dan paso a la acción. Ellas son las que dan paso a la acción, exactamente. Exactamente. En el campo a ir haciendo y luchando. No, no más tuitean. No, qué fácil, ¿no? Estar ahí en el tuit. Reflexión. Reflexión. Ileana, yo, antes de Ileana, por favor, tantito. Ah, claro. Piensen ustedes, es que me tengo que ir. Piensen, por favor, en el concepto de la palabra aventurero. Ahora en el concepto de la palabra aventurera. Piensa usted en el concepto, no le voy a decir el concepto, de la palabra hombresuelo. Y ahora en el de mujer suela. Piensa usted en el concepto del término hombre público. Ahora en el de mujer pública. Piensa usted en el término hombre soltero y en el de mujer soltera. Si hubo diferencias en las definiciones, entonces hay desigualdad, entonces hay sexismo en el lenguaje. Así de sencillo. Muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Sí, y es esta parte importante de decir estos términos y yo creo que ejercicios como los que realizas tú de capacitación también. Una parte también evidentemente es la lucha en la calle, pero también la forma, la parte de formación. Así es. De informar, de formar, de orientar. Yo creo que está muy interesante respecto a los ejercicios que se pueden hacer. De hecho hay cuentas tanto en Facebook como en Twitter de personas que se dedican a que la veo porque realmente es sorprendente cómo a veces los medios de comunicación podemos desvirtuar una situación a veces con titulares, con notas. Se llama La Corregidora, la pueden buscar en Facebook y son titulares de medios de comunicación normalmente de hechos violentos donde la forma en que se da la información descontextualiza la situación completamente y en muchos casos hace ver que la mujer, el niño o quien fue realmente la persona agredida resulta ser el malo o el ridiculizado. El minimizado, el o la minimizado. Exactamente. Entonces esta parte es súper, súper, súper fundamental, fortalecer la capacitación, pero que también nosotros tengamos la voluntad de buscar los canales, de asesorarnos y de ver qué espacios nos pueden permitir mejorarlos. Estudiar, estudiar es fundamental, prepararse es fundamental. Y sobre todo conocer de qué se tratan los movimientos para encontrarle sentido, porque si alguien no le encuentra sentido no va a tener la motivación para poder hacer estos ajustes tan necesarios. Es un libro abierto, en construcción, esto. Si quieren más información con ver, crean que la vamos a tener seguido porque nos encanta tenerla acá. A mí también me gusta verla. Y ella y sus cursos son maravillosos, así es que también si quieren contactarla, lo pueden hacer a través de nosotros sin ningún problema. Nos vamos ya, la dejamos ir porque de verdad nos hizo el súper favor de estar acá, pero tiene precisamente... Nos apasionamos del tema. Y se tiene que ir, y así es que pues cerramos ya, ¿no? Prácticamente, sí, mi querido, sí, ya, chao, chao. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias, Vero. No, ustedes, ustedes, de verdad. Y recuerden que estamos en Radiálogo, son todos los martes 6.30 de la tarde y, bueno, será así, nos vemos la próxima semana a través del Facebook Live y, por supuesto, también del 99.1 FM. Muchísimas gracias y hasta entonces. Muchas gracias, muchas gracias a todos quienes nos escuchamos. Hoy tuvimos, los vamos a compartir también algunos tips que nos va a proporcionar Vero. Y, pues, estamos en contacto. También vamos a tener el 14 de septiembre una capacitación de CONAPRED en la que están cordialmente invitados. En la página del colegio les vamos a darle información precisamente cómo podemos escribir bien y escribir de una manera incluyente, ¿no? Y sin discriminación. A veces no nada más es visibilizar a la mujer y poner en igualdad de condiciones con el hombre, sino también estamos haciendo uso de situaciones peyorativas o atribuyendo roles mínimos o roles de casa, de hogar. Es que el estudio del lenguaje es amplísimo y en media hora, pues, es imposible poder abordar, ¿no? No, afectando a otros colectivos. A veces pensamos hombres, mujeres, niños y niñas, pero también hay personas que están en otras condiciones. Cómo nombrar a la persona con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Necesitamos también entender cómo vincularnos de una manera adecuada, ¿no? Claro, es parte del respeto. Muchas gracias. Son las transiciones en todo, ¿no? En la tecnología y en el lenguaje, en todo.